No, estas dos se parecen. Estas dos se parecen. O sea, estas... ¡Uh, mijoadís! ¡No, no, 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 mijoadís! O sea, ¿vos pensás o pensabas en grupir a Diegui con esos muñequillos de plástico? ¿Qué te importa, vos? ¿Qué te... tomátela, yegua, tomátela? Nada me importa. Cero. Serás, no. Lo que pasa es, ¿sabes lo qué? Me río de janeiro de antes, anticipado. ¿Ya te despediste de la nena? No, no me despedí. Chau, yo... No, no me despedí. ¿Sabés qué? Cuando digan que la estatua ya se rompió, yo voy a decir que fue tu culpa. Y ahí te voy a empezar a pegar adelante de Dios. ¡Nadie te va a pedir! No, pero yo te pego igual. Te pego igual. Calmate. Calmate vos. Tranquilízate. ¿Sí abrí vos? ¡Uy, no caigo! Va a ser algo, ¡vale! ¿Ya está bien esto? Sí, pasa, pasa. ¿Todo bien? Mirá, ¿qué te parece? Sos una genia. Es igualita. Sí, la había visto en la casa de un colega que la trajo de Quinagua. Decime cuánto de este la pago. No, no te preocupes. No me debes nada. Ok. ¿Vos bien? Sí. No tuvo un buen día, la verdad. ¿Qué pasó, negra? Mi novio me traicionó, resultó ser un canalla. ¿Era de Rosario? No. ¿Querés que lo vaya a buscar y lo mate a trompadas? Un luchador de zumo. Doscientos kilos pesa. Me puedes pasar el mail, lo puedo curtirar un rato. No te preocupes, no vale la pena. Sí. Era, era, para, 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 te voy a tirar esto. Primero hay que angustiarse para después sentir un placer. Era algo así, hay que sentir angustia. Para sentir el placer, lo viví. El texto vivido, vivido, vivido en el baño. Estaba así como haciendo... Tremendo. Es verdad. Lo que dicen es verdad. Y los japoneses son más vivos. No, pero fue un placer ayudarte. Fue lo mejor que me pasó en todo el día. Sos un hombre muy bueno, ¿sabés? Y muy lindo. No, 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 perdóname, perdóname. No lo tomes a mal, pero... Algo que te explico, yo estoy tratando de estar con él. Estoy enamorado de otra persona. No es con vos, no... No, no me tenés que explicar nada, está bien. Me estaba despidiendo y estoy un poco sensible, nada más. No, no, no. Dejale saludos a Diego de mi parte. Sí. Cuídate. ¡Dale abrazada! Boluda, abrazada, abrazada, abrazada. Ven, mujer, veníte. Me acompaño a la puerta. La verdad que... ¿Me hiciste, Emociona? Me hiciste, Emociona. Chao. No, ven, mujer. Cuando hay cosas llamadas, que no se corten. ¡Putra! ¿Me hiciste? Sos sin igual, bolita. Sos sin igual. ¡Geni!